Mantén tus motivaciones rectas ante Dios. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte en este nuestro día número 68, Conociendo y Viviendo la Palabra de Dios. Hoy quiero invitarte a que podamos leer ahí en el libro de Proverbios los capítulos del 16 al 21. Y algo que vamos a poder notar es que tanto la benignidad como la maldad pues están en todo ser humano, Es decir, todos somos capaces o tenemos la posibilidad pues o de cargarnos hacia ser benignos o también podemos tener la opción de hacer lo malo. Cada quien pues hacemos lo que decidimos, cada quien también nos alimentamos de lo que consideramos importante para nuestras vidas. El Señor por supuesto siempre nos va a estar animando a que llenemos nuestra mente, saturemos nuestro corazón, Pues en primer lugar de cosas buenas. Pero bueno, también podemos nosotros llenar nuestra mente de orgullo, de soberbia, de necedad, de ira, de perversidad. O a veces podemos inclusive estarnos llenando de pereza, de mentira, de malas palabras o maledicencia, de codicia, de vino, de alcohol, de contienda, de chisme. Eso pudiera ser lo que estamos nosotros alimentando, de soborno, de lisonja, de destrucción, de calamidad, de venganza, pues de ser injustos con las personas. A veces, bueno, un ejemplo que nos da aquí en Proverbios es cuando uno hace trampa en los pesos, Sobre todo al pesar algún producto, al ser un comerciante y bueno, pues enriquecernos a costa de aquellas personas que tienen necesidad. Mucho cuidado con ello, pero bueno, hay veces que decidimos vivir así. Esto es lo único que vamos a tener como resultado. La cosecha que viene, si nosotros alimentamos nuestro corazón de ello, es pues lejanía de los amigos, vamos a cosechar maldad, huesos secos también, tristeza, pesadumbre, aún incluso amargura en nuestro corazón. Pero también tenemos la otra opción de poder alimentar nuestra mente y nuestro corazón, nutrirnos de la inteligencia, de humildad, de amor, de prudencia, de cordura, de misericordia, de acciones justas. Es decir, siempre ayudando al necesitado y esto nos va a dar una hermosa bendición porque vamos a poder cosechar principalmente, yo creo que eso es lo más importante que tú y yo deberíamos de anhelar. Que todos nuestros actos, todo lo que nos alimentemos y también lo que salga de nuestro corazón hacia los demás, pues sean cosas buenas, fundamentadas en el amor de Dios. Entonces, pues eso va a hacer sonreír al Señor, eso es lo que debería de motivarnos cada día. Entonces, esto pues nos va a llenar de paz, de sabiduría y esto pues nos provee de una buena pareja, de buenos hijos. Esto también, pues bueno, nos va a traer honra en nuestra vejez. Por eso es que es bueno que temamos al Señor. Debemos nosotros considerar siempre sus caminos, manteniendo nuestra conducta pues limpia, recta, no dejemos pues que las ofensas nos amarguen. Por el contrario, es sabio el que deja pasar la ofensa. Asociémonos con personas que verdaderamente edifiquen nuestra vida, que verdaderamente nos impulsen a hacerlo bueno. Y que nuestras palabras que siempre, pues digamos, sean para bendición de las personas, que realmente el hecho de que estén con nosotros, las personas se sientan pues revitalizadas. Honremos a nuestros padres, guardemos los mandamientos de Dios y seamos sabios en escuchar cuando el Señor nos corrige o cuando alguien más nos da algún consejo. Pues escuchemos, escuchemos porque el Señor seguramente quiere hablar a nuestros corazones. Dice ahí en Proverbios 16 del 2 al 3, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Entonces, cada uno dice este versículo, pues actúa como le parece lo correcto. Sin embargo, algo que siempre debemos de hacer es dejar que Dios analice nuestras motivaciones, que Dios nos ayude a ver lo que realmente hay en nuestro corazón. Yo quiero animarte a que cada día, cada que tú dudes entre lo que estás haciendo, si está bien o está mal, pídele a Dios, dile Señor, cuáles son mis motivaciones. Ayúdame, examíname, como dice también en su palabra, examina mi corazón y mira, mira si hay perversidad en él y guíame por ese camino, pues bueno, por ese camino recto. Entonces, cuando nosotros, como dice este versículo, ponemos en manos del Señor todas nuestras obras, todas nuestras intenciones y nuestras motivaciones, entonces todos nuestros proyectos se cumplirán con su ayuda. Que el Señor te bendiga y si Él lo permite, nos vemos en la próxima.